20 19 18 17 16 17 18 19 19 20 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 21 22 22 22 22 22 y las personas se conectan, solo veo como un flechón otro el cine 6 Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Una sellecito como te dejo el culo Cuatro Tres Dos Uno Esta es la número uno de la semana